Hoy es el día más feliz de mi vida. Sé que seremos muy felices, y más cuando me des el mayor sueño de mi vida, tener una hermosa hija. Gracias por ver el video. Mi amor, te tengo una noticia. Estoy embarazada. ¿En serio? Mi amor, me darás la hija que siempre quise. Sea nena o varón, será una bendición. No, te dije que siempre quise tener una niña o nada. Te juro que si nace un maldito niño, te mato a vos y a tu hijo, ¿me entendiste? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video